Bueno chicos, bienvenidos una vez más a este su programa Masterchef, Celebrity, no se llama Desconectados y hoy es Desconavidad Descocinando con Desconectado No, eso se llama, hoy es puro antojo de s***** porque Navidad no ha ni empezado Pero no es pa' que la gente p*** Yo me di cuenta que hay una crisis social porque la gente no sabe hacer una antilla Fuera Petro No, que te quede de eso Crisis social Vamos a hablar de política, aquí nos clavan Vean, les voy a decir, gracias a mis amigos de Maicena que se pusieron la diama No, no Ah, ya no, esos p*** lo pagamos, policía ¿Sabe qué? Maicena es, puede ser, bien No, no estamos pagando Maicena porque solo había Maicena Porque tiene nueva imagen, además viene con exceso de azúcar No, 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 ahí dice Es ch*** que Maicena se pusiera No, Maicena donde nos patrocinaba Ya saben señores que si cualquier tiene en Guayao, Alcacerce Y ustedes saben esto, que cada vez, cada vez que vamos a hacer una, que vamos a hacer esto Una natillita en diciembre En las familias colombianas se hace con la mejor leche, que es leche alpina De vaca, leche de vaca Leche alpina Y saben que el azúcar, el mejor Azúcar del éxito Azúcar blanco del éxito Pero saben que, todas estas cosas si las pedimos por Rappi No, ah bueno, si Gracias Rappi por traer eso hasta nuestro hogar Pues nos cobraron Si no lo traban Si no lo traban Si no lo traban Oye, saben Ahí si no está Es poco de publicidad Es huevo No, mentira Nadie nos ha pedido esto Por ejemplo Esa es la bebida favorita de Doña Elsie La leche Eso si lo es Y no es pa' tomársela No Pa' echársela No Bueno, bueno dale Bueno, el programa de hoy es muy especial Muy bacano Porque ya vamos a entrar a Navidad En la de hoy Muy especial Muy bacano Porque ya vamos a entrar a Navidad de hoy Muy especial Uy No Suave Uy Razones tan en la O estos hijos de puta Me tocó tirar a la Pero usted tiene el gorrito el puta deportivo Gas Me tocó tirar a la Oye, vea pues Ya estamos iniciando Hey, hey, me ganó el clásico Bien, felicitaciones Juega Ganó Yo, yo hay veces Arrasó Yo, yo, yo ayer me confundí Porque no sé si era el Medellín o el Real Madrid Que hay pues Puta equipo Ey, ey Juega bien el equipo que eliminamos, ¿no? Juega bien el equipo que eliminamos Ah, ¿cuál es el equipo que todas esas en la B? Sí, imagínese Eliminó uno a la B, imagínense No, pero imagínate que estamos en cuadrangulares Que juegan en el torno de la A Sí En la B, ¿qué juegan? Llegan tíoqueñito Ok, bobo y cuerpita El puta que juega el otro daño Ponioque Porque mamá juega con Dos morochos Ah, que hay un jugador del Cúcuta con razón Y va a dar la ubicación y va a decir quién Que venga por él Dice que yo voy aquí Yo estoy aquí Oye, muchachos Estamos con Jeffrey Pero él no lo odia todo Cúcuta ¿Estás cierto? Oh, Jeffrey es ídolo ahí No, Jeffrey lo quiere Ay, marica, lo mantiene sacando de roja Huevo en los partidos Qué pesas, huevo Chimba también Perdón Bueno, vamos a iniciar Estamos entrando a las épocas navideñas A Merry Christmas ¿Cómo se llama se puede decir? Jingle Bear Jingle Bear Happy New Year ¿Qué? Happy New Year Yes Esa mierda Entonces ya estamos entrando a diciembre Época donde la gente y la gente y la familia se reúnen Las familias pues Nosotros como la gente que tiene familia La gente que tiene familia pues Nosotros con el vecino Nosotros con el vecino Entonces hay algo muy tradicional en Navidad ¿Qué pasó? No, no, no Hay algo muy trai Ah ¿Aviene quién soy? Los juegos de calamar Oiga Hay algo muy tradicional en Navidad Que es Hacer natilla Con su familia Y buñuelos En ese caso solo vamos a hacer natilla ¿Listo? No, vamos a hacer buñuelos también Es más Uno vino hecho Pero vamos a hacer más buñuelos Eso Buñuelos, buñuelos Por el redondo No Como está al lado y así Dos bolitas No Ok, dale Que esto es bien Ah, ¿no me va a ayudar? Ah, ok, dale Yo decía como parqueas Como parqueas Sí, sí No Eso sí que hay riendo A ver cómo lo despido lo aiza Bueno Vamos a hacer hoy natilla Buñuelos No tenemos ni puta idea Cómo se hace Pero pues vamos a leer ¿Listo? ¿Listo han hecho natilla? Sí 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 Yo a mí me han puesto esa revolver Uy, revolver es bueno Ah, ok Pero en Cúcuta se hace muy diferente ¿En dónde? En Cúcuta ¿Los de la B? Pero en Cúcuta ¿Con qué hacen natillas? ¿Con harina pan? No, no, no Se hace también Pero con una muy parecida Pero de Venezuela Pero hacemos Hacemos la natillita Muy diferente acá Sí Es que Marica, ya lo vivimos En la Desconectón 1 Sí Recordemos Tenemos una fracción De ese programa Lo sabe Oye No, pero No lo puedes coger así ¿Qué huyo? Está pero Falla ¿No lo sabes? Que clac ¿Cómo así? Oiga El año pasado El año pasado En Navidad Nos fuimos para los barrios Dimos regalos Compramos vareta No Regalamos Regalamos mucha felicidad Fuimos a unos barrios De Manrique Bueno, no fuimos Lo peor es que sí Sí Lo peor es que llevamos regalos Con nuestros amigos De Bracarly Sí Pero no llevamos oro pues Pero llevamos regalitos Regalitos Hicimos una novena Hicimos una novena Y acá el parche En Medellín Es muy diferente A otras ciudades Lástima que El parcero no se quedó En Cúcuta Viviendo la Navidad En Cúcuta Que es muy diferente A la de acá Sino que allá todavía Sanen Por ejemplo Allá no se llaman Allá no se llaman casas Llaman pesebres Ah, ese estuvo bueno pa Eso se lo tienen que hacer Porque ese es bueno pa Allá los Reyes Magos Llegan en el mototazo Y allá no es Melchor Sino Rafael Mena Bueno, ese estuvo muy malo Él estuvo muy malo No, pero ese sí lo acepto Eso sí está muy suave Pero ese sí Marica, ¿qué le falta a esa vida? Es que Rafael Mena Entonces Usted baila mucho, lo sé Entonces, diferente ¿Y por qué menciono Cúcuta? Porque puede ser en la costa No, porque usted siempre menciona Cúcuta Porque usted diría Yo soy muy regionalista Pero, pero quiero Pero lo que quiero Pero lo que quiero que sepan Sí Es que en Medellín El parche de hacer natilla Es un hijo de puta parche chimba Claro, porque no O sea, la gente pupi Lo voy a decir así Pues lo que yo conozco De mi experiencia natillero La gente pupi hace la natilla En su hogar La gente De barrio También pupi, pero chimba No Un poquito más pobre Todo el país Todo el país Lo hace en la cocina En la casa No, pa Y gana esto Todo el país Menos Medellín Que en Medellín Lo hacemos en la calle Con el palo Eso es un parche Eso es un parche Eso solo pasa aquí en Medellín Literal, weón O por ejemplo Eso que hacen de sacar un fogo Ah, porque aparte Lo hacen a leña, ¿no? Como en la calle Es a leña Claro, se ponen dos adobes O sea, ladrillos Ladrillos Yo no sé dónde O piedras Siempre consiguen una paila grandísima Que es donde se hacen Todas las familias pobres tienen esa paila Marica De generación en generación De más que se la tienen que entregar en estos días su familia Sí, ellos la tienen Ellos la tienen Bobo, hijo de puta Ellos la tienen Entonces las familias se reúnen en el barrio Arman el parchecito Y hacen la natilla Marica, ¿saben qué? Hay un dato curioso Y es que cuando uno hace natilla Uno saca un hijueputa brazo Porque eso es dele Y si uno la deja Uno la deja de revolver Se ahuma Es que claro Se dice así, ¿no? Se ahuma Sí Se ahuma Se queda pegada O sea A ver, si lo tenemos Mire que si lo tenemos Vamos Ah, hijueputa Ah, vea Eso es Eso es en un barrio de Manrique Mira, soy yo Mira, Erick Y ese riquito Ahí atrás No, es una niña de 12 años, Pipe Ah, hijueputa Mire, ahí está Pipe Año pasado Pero ya este año Si le entra Ah, vea Lo que malo Piense de feminicidio Ay Ay, Daniel Uy, tengo el mismo uso Como está de flaco, ¿no? Uy, soy muy pobre No, Daniel El mismo uso hace un año No, entonces mirad los Amiri Que tengo arriba No No tengo Amiri uso, ¿cierto? No Bueno, señores Mira, Henry Mira, Henry Oiga Oiga, les voy a decir Esto, eso se vive En los barrios de Medellín Eso lo hicimos el año pasado En un stream Uy, mira ese papacito delicioso Ahí es Uy, se parece a Carrascal, güey Venía a jugar también un mundial ¿Quién? Yo Bueno, ahí se tiene que revolver Para que no se ahume Durísimo Uy, losada Estás duro Pa Sí, sí, sí Dásela, dásela Yo sabía, yo sabía Dásela, dásela Se la doy Eso Eso Pero Vierte en un recipiente Dos tazas Pero espere, vamos a empezar ya Es que vamos a hablar Del tipo de natillas que hay Sí Hay varios tipos de natillas Y el maicena Nuestra familia No, no Maicena no es la patrocina Incluso hay Hay otras marcas chimbas De natillas Sí, como cuál Sanatillastor Varios Hay muchas Hay muchas Hay muchas Hay cualquier pauta ya No Jamás haría eso Pero Natillastor es suave Sino que se acerca mucho A Megastor Donde van a haber promociones No Somos una mierda De policía En fin Hay tipos de natillas Eric Hay tipos de natillas Entonces está La natilla Que mi prefería La de coco La de coco La de coco ¿Con qué? Pues de arequipe O de tres leches O de tres leches Pero mire que la es No, la de tres leches Con coco La blanca Ok, porque es blanquita Es blanquita Por acá Es blanquita Es blanquita Listo, eso es tres leches No, a mí personalmente Me gusta la tradicional Sí Pero con uvas pasas No No le pueden meter natilla No le pueden meter natilla A las pasas Le metí muy beneco ¿Ve? Le metí muy beneco ¿Ve? ¿Ve las pasas? Pues puta me enredé Le metí muy beneco ahí No, maricón Es que Es que en Venezuela Por ejemplo A las hallacas También le echan una pasa Weón Por ejemplo Usted en Venezuela Hay veces no se confunden Con las pasas ¿Qué? Por eso No O sea Porque La natilla No, sino que la natilla La natilla cuando se ven con cosas negritas Se ve feo estéticamente A mí me encanta Por eso, ¿no? Es que la pobreza Pues muy fuerte Usted acostumbra a comer lo que sea Pero lo que yo digo Es que la natilla tradicional Es natilla limpia Con dos buñuelos No En cambio, por ejemplo Yo tengo una particularidad Sí, que tiene una sola hueva No Pero adicionalmente a eso Digamos Hablo el que tiene solo una cosa ¿Qué? Hablo el que no tiene familia No, pero Ardío No, tenía que meterle Tenía que meterle Claro Dejemos la por arriba Y entonces Entonces, por ejemplo A mí no me gusta el buñuelo ¿No? No Uy, no, este es chino Es más, les voy a decir algo En Medellín pasa algo Y es que Hacen más natilla que buñuelos Entonces sobra más natilla Pero si no hay buñuelo Uno no la come A ustedes lo mezclan, ¿no? Claro Uno come buñuelo Y líquido Natilla Sí Para pasar Porque para la gana no alcanza, amigo Entonces toca pasar con natilla Total Esto es como un parche Como ya Los muchachos subieron de estrato Entonces hacemos este parche Como si esta fuera a la calle Y este es el fogón Este es el fogón ¿Sí? Es que en esos días me preguntaron a mí Y es que Es que, oye, qué bello Y yo, uno qué hace Uno coge por Llano Grande Uno cómo hace para llegar No, pero usted vive allá Mamá lleva un tiempo paseando allá en Bello No, es que ya ¿Verdad, señora? Esa finca que no la ha podido vender No, está con la parcelación Está en el proyecto Ah, y recordemos que por ejemplo en Bello En Bello hay un estadio que se llama el Tulio Espina Ajá Donde Cucuta sube entrenando hace unos tiempos Sí Que se quebraron Bueno, en fin Eso es historia del fútbol Mezclando ahí Como vamos a mezclar la latina Mezclamos temas Es que es un equipo que tiene historia Ya, es 100 años El otro año cumplimos 100 años Uy, sí De tragedias Sí, 100 añitos Bueno, les voy a decir Muchachos Me dice ¿Cuánto se dice? 110, ¿no? ¿Cómo? 110 años de triunfos Exacto O sea, tiene 110 libertadores De triunfos De triunfos Pues se me viene un equipo con 110 libertadores Ah, pues le llamo el clásico El que, el que, el que Los tres clásicos Pa' que estallen Eso no lo vas a grabar Uy, tres clásicos Tres clásicos Es que 100 años en la B ¿Cómo va a decir que no le gusta el buñuelo? Ah, me gusta No, marica Pero esa marica no le puede No puede decir que no le gusta el buñuelo O sea, o sea, o sea O sea De pronto me entendieron mal Ok Ahí dice Si me gusta el buñuelo Me encanta el buñuelo No, mentiras Depende el buñuelo ¿Por qué? Ah, marica Sabes qué Es que también hay tipos de buñuelos Hay buñuelo normal El larguito El buñuelo así Pero hay veces le anexan queso La masa que pedimos Pero sabes que El buñuelo con queso y con nati ya no va Tiene que ser buñuelo seco Si, obvio Tiene que ser seco Marica En esos días ahorita me robó Rappi, huevón ¿Por qué? No, no No voy a decir eso ¿Qué Rappi? La mejor aplicación del mundo, huevón No, no Eso fue que pedí un Didi Food Sí, la cagué pidiendo Didi Food No, no Tampoco Tampoco La cagué pidiendo por ahí en un almacén El vecino No, pero sí, huevón ¿Por qué? No, me flaquearon Pero es que usted ha Pedidos para hacerles de pollo Un palito de queso y una gaseosa Y me vino el palito de queso y un pastel Pero usted no te robó el Rappi Y te robó el restaurante Por eso yo puse la queja Y me devolvieron Pues me devolvieron dos mil quinientos Dos mil quinientos No, es que usted la puso mal Usted tenía que decir Que el pedido no llegó Por eso eso puse Y me devolvieron dos mil quinientos Es que la masa para buñuelos y coso Bueno, vamos a hacer pasta El puñuelo larguito y de carne es bueno O sea, a ver ¿De qué? Que bota como al equipo en la punta Como lecheritas y huevón putas Uy, el puñuelo chimba ¿Dónde vengo? Oiga, este Es que el puñuelo largo de carne Oigan, o sea, no es que no Esa y huevón putas nací Ah, bueno No es que no me guste, no me guste Pero es que lo vamos a hacer modo tutorial Chicos, para que ustedes aprendan También en la casa ¿Qué pasó? Veo cómo se ve el coso El mirar a otros dos bizarros Sí, amor ¿Le estás? Uy, esa bandi Uy, pero Entra, mi amor Eso es compone No, pero párselo Entre que aquí hay natilla y cerveza Oye, verdad Otra cosa No vayan a mezclar la natilla con cerveza Jamás en su super puta vida Uy, pero bueno, ¿a quién se le ponen? Ay, yo voy No, porque los barrios Coman natilla Buñuelo y pola Huevón, eso no va Ponelo acá Porque siempre todos lo pedimos Por Rappi Turbo Rappi, la mejor Eso jamás se dejará morir No, pero ¿cómo quieres ir atrasando Rappi, weón? No, no sé A mí me cancelaron el contrato hace un mes ¿Usted está con Rappi? La mala parra Rappi una mierda ¿Solo está usted? La mala parra La mala parca de moto Uy, Rappi una mierda Uy, pumba ¿Sabes que la otra vez pedí en pumba Y me dieron unas jugajeras rotas, weón? Uy, qué chido Qué asco, Puma, Colombia Uy, qué chido Eso, cagese ¿Quién, yo? Yo soy Nike Pero que Nike todavía no Oye, maricano, han buscado el talento bien Usted solo paga Usted solo paga Sí Oiga, eh Oiga, qué chisba Que acaté Que acaté por medio de Pipe Regalar una NKE a los... A los... No le han pagado a él No, pero sí se puede hablar Pero qué chido Hable, hable, hable Pero se puede hablar No, pero lo hagan Qué chido porque NKE NKE es la moto más vendida, weón Eh, yo sí voy a estar es con Honda Y Ryan Castro juntos Espérenlo, ¿no? Pues en enero, boludo Ya se va a hacer rato Ah, vos estás con... Ah, qué pena, yo voy con Honda Bueno, muchachos Pero vení, ¿esto es para qué? Eso es da... Es buñuelo Para que le llegue a su mamá Que debe estar pasando No, chico, eso ya ha sido muy pobre Sí, es que mi papá la tiene sin pene Un pernito así pequeñito No, la cagué Sí Bueno, eh, vamos a empezar a hacer la natilla Eso es muy fácil Uy, pero Maycena también No hay buñuelos de otra marca, ¿o qué? Y mira esto Queso colanta Bueno, yo con colanta así estoy Ok, colanta por ser antioqueño ¿Ese sí era el queso que había que decir? Sí, pero hay que echarle talco Sí, ¿no? Hay que echarle talquito a ese que... Que diepe, güequito Uff Ey, ¿quién quiere pezzi? Uy, no, muéstrela No, si estamos usando todos los productos muestros también ese pa No, pezzi No, pezzi Ay, leíais que Lola Que pezzi No, leíais que Lola Lola cero Uy, no, caro, no, rata fariseo No, o sea, queda chimate Voy a querer algo de tomar, chicos Pero agüita, pero se quedan unas ricas Los la cero Las peinos Los la cero Se puede subir por unas botellitas de... Pero vea, ¿sabes qué? Pero llévese mis llaves Y me las trae de nuevo en la negra De un L a el XXXL Hay un... Ah, sí, te me acuerdas Yo en vez de allá cuando le manteníamos goleando ¿Te acordás? No traes una camiseta ¿Te acordás? Uy, ¿de buena ostra o camisa? De mierda Si es yo, ¿por qué digo que cuta? ¿Por qué no nos dejan sacar esa indumentaria? No, sí Nos tocó salir de allá en un nicho Oiga, vení pues Antes sacó las cositas Bueno, ¿qué vamos a hacer algo? Lo dejaron con una maleta de mano Es que ahí no En la terminal Antes alcanzó a sacar freito zapatico Listo, empecemos Entonces, chicos ¿Vierte en un recipiente dos tazas de leche descremada? ¿Quién la descrema? Pues me toca ir al baño, pa Ahí sí su mamá es experta en eso Pone a inventar con mi cuchera Bueno, pero entonces Venga, si quitemos esas Invertimos todo esto Pero mientras tanto En una olla calienta Tres tazas de leche descremada Y astillas de canela Oye, pero vení Saquemos ya esas sillas Saquemos esas sillas Para que iniciemos ¿Ustedes cómo no nos gusta la canela? No, lo que no nos gustaron Las pasas Las canelas, sí La canela sí puede ser Pero la canela en polvito Esperen, chicos Espere Espere porque eso tiene su truco Por eso, huevoso Vierte dos tazas Eso es lo que acaba de decir Pipe Pipe, pásenme Una taza Ah, ya entendí No Es que no es tan difícil, bro Oye, si te metemos quesito a la natilla Suave ¿Y las tazas? Aquí están Es que pueden ser dos vasos Depende Por eso vasos Ah, no, tan marico Mira la taza ahí ¿Pueden ser las dos tazas? O esta No, no, no Porque es muy pequeña Ponemos ya el micrófono No, no, no sabremos Que igual él les apago Toda la noche Ahí no sé Escuchármelo Pero yo creo que hay que acomodar de nuevo Porque nos apamos las caras No, yo creo que Es que tenemos que estar es así Pero a ver Y donde laven el plato Bien la cagan Apuro, huevos No, 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 no la prenda Dairon ¿tres cosas de leche vamos? ¿Cuál? Tres tazas de leche vamos a ir calentando acá a fuego o bajo ¿cierto? A fuego o bajo, entonces aquí bien bajito los tres. Dale, dale ¡hacete! ¡Hale fuego! ¡Hale fuego! Hay que calentar la leche. Me dio un calambre de la larga. Dairon hay que calentar la leche. No, pero eso son muchas tazas de leche. No. Es mejor con el postillo yo creo. entonces pasa el pocillo una a primero a invertir la leche invertir y por eso invertir porque tenemos que invertir en ahorrar la leche que tiene que ser de lo alto de ahí el cuello ahí vamos a tener lo dice si quiere cambia como de allá y suba un poquito listo te vamos con la primera una taza de leche cuántas son una cuantos todos en sus casas cuántas tazas van una hay me equivoqué no yo bien la cuenta pero en la casa nos pueden ayudar cuántas llevaba una vamos por dos tazas de leche que se dice en inglés dame esperaba porque falta una tercera pero ya el tercero ya sabes eso sí no es que es marica yo no sé para qué contrato a ese gordo y lindo oiga vení cuántas son cuántas llevamos dos cuantas llevamos a ver familia no los escuchamos pero por suerte tengo a mi gente que me ayudará contando la que yo necesito dos tazas de leche mi rey acá no pero eso sí compré lechita para su casa no 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 es para partir todo porque ahora esta mezcla hay que vertir la toda esta mezcla en dos tazas la vamos hacia arriba y entonces a poco el hecho que eso tiene que ir hirviendo mi amor o sea mientras acá está acá mi primera chamba como es mientras mientras vamos a ir revolviendo esto hasta que todo el polvo haya quedado constituido en una sola alineación con la leche pero vení esta leche es de lactosa cuál es la diferencia una leche normal a deslactosa que no tiene lactosa yo sabía sino que es para que mi gente participe a ver familia cómo van en sus casas a ver que invirtieron la leche de su papá invertieron invertir la leche dale acá porfa dame más leche tío no pero no es una invitada que decía que le decía a los manes que dame tu lechita yo ya me voy a mente a mi mamá y le pregunté mamá yo no volví a salir con él no yo le pregunté mamá y ahí mismo contestó la mamá de eric claro estaba trabajando yo llamé a doña el sí me dijo no mentiras para que nos hagan grumos es ir de a poquito y de a poquito bueno mientras tanto yo les voy contando usamos para que la gente sepa usamos usamos nati para la gente de la casa usamos ya echamos la primera porción de natilla en arequipe y echamos cuánto echamos 33 tazas de leche el palo repris y agua de puta no se habla el que está cambiando por tomar un show amigo que hecho nos vamos a tomar a cabo tres en la en el recipiente principal y dos al recipiente inferior que por qué y después esto se echa acá no vamos al baño donde tenemos la leche por culo que hay familias colombianas viendo la receta y ya hay alguien hay algo que hay que decirles y es que hay que siento que falta leche leche que hubiera dicho bueno ahí estamos mirando yo creo que así jugaban antes pablo escobar pero no con harina maizana como vamos si están haciendo la receta y lo primero que les dijimos pero ya huele y por qué no vamos haciendo los hielos y aquí hay rallado no se echa toda la maicena como que no muchachos y acá dice hierba todo a hierba no pero no voy a echar toda no es una mierda aparte en una olla si se tenía que echar agrega todo el contenido del empaque de mezcla todo 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 se mete todos los menos natilleros pues bueno que menos natilla hacen pues la familia menos pobre si sino que qué pasa yo lo voy invirtiendo a poquito porque invirtiendo no puedes dejar de revolver mala amiga andamos por aquí no puede porque la hacen grumos por eso yo la voy a hacer este vídeo tutorial que se lo baja con mucho venga esto ha sido un poco más difícil no lo paso por acá incorporarla esto es la de los buñuelos porque se va haciendo todo simultáneo pero vení como rojo es que hay que ir poniendo una pailita con raya no para que no se lo hay que rayar trae rayadito bien rayadito bueno pero otra vez que no sabemos todavía si se tiene que rayar lo dice incorporar la misma cantidad de queso costeño si vio ay pues p*** sé que eso no es costeño escosse no mi hermano jajaja ahí gacha jajaja bien tagué entonces eh ustedes saben si ustedes dicen piu 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 no pero jajaja yo con los cuervos me la llevo excelente con quien con los que te atacaron ay vení esperate que paso ahí es que eso es lo que no entiendo esa leche porque esta haciendo esa cosa es que yo creo que es que tiene que ser en juego lento aparte de una olla de tres pocillos de leche descremada luego ah no pero todavía no esta hierviendo porque no hace burbuja tiene que estar haciendo burbuja cierto si baja el fuego baja el fuego y continúa la cocción sin dejar de revolver nunca nunca pares de revolver porque puede afectar no pares no pares no pares de revolver jajaja pero sobre todo ahí y acá marica no hubiéramos comprado buñuelos ya ya viene la masa pero vamos poniendo una paillita con aceite con aceite no esperen incorporar la misma cantidad de queso costeño que la mezcla especial para preparar según la tabla de arriba añade un poco de agua ayúdate con una cuchara sin pasarte hasta que la masa para que la muerte nos separe deje de morder la pasta y vino la que? forma de buñuelos suavemente y que hace que eso va a quedar maluquísimo tenenos fuego norrea que es que nos va a quedar re buena fue imagines saben que podemos hacer? pero ahí nos dice que hay que rayar a uno de chat lo va a ir a la otra en un domicilio de la natilla que? como lo ha ir a la otra en él se ve muy charro así como lo ha ir a la otra en elalte pero fue porque yo lo compré así pequeñito no lo compre pequeñito no lo compre pequeño A ver, dice aquí Dice aquí, cuarto Caliente, caliente Caliente Calienta abundante aceite Juego mediano, 150 Fahrenheit En una paila onda Si ve, si ve que no es acate Sino onda No, no, no Asegúrate de leer las instrucciones Para freír los buñuelos, maicena En la cara Ahí está La gente dice que no puedo parar de revolver Ah, sí, dice Costeño molido Tráete el rallador, porfa Dice, hay que moler un costeño Bueno Nuestra especialidad Con el culo Ah, sí, nosotros Para pararlo, sabe marido Oiga No, ahorita Oye, pero porque no hicimos la de tres leches No, la Arequipe mata a la liga No Arequipe, pa ¿Qué dice el Cucutengo? Uy, me tomaré una Pepsi Ey, ¿quién trajo de eso? Me tomaré una Pepsi Ah, que me tengo que asegurar que no queden grumos Ok Y si quedan grumos por alguna situación Lo saca, lo saca del parche Lo saca del parche A los grumos ¿Y esa Pepsi sin azúcar? Eh, es mi futuro Es como mi proyecto Es mi futuro Oiga, eh, bueno Ahí estamos haciendo básicamente Esto no lo vayan a hacer solo Hacer Mati ya solo es súper aburrido Entonces busquen amigos O vecinos En el caso Dos especiales Y lo empiezan a hacer Ya, cari Como yo Y No, no, no Ah Canciones No, las sembrinas No Si, Rodolfo Aycardi es buenísimo Pero nos daña para YouTube Pero suave es en el fondo, no Ah, pero nos daña a YouTube Como esos dos ojitos lindos hechiceros No, es que los va poniendo a pedacitos Ah, a pedacitos Corte y viene Eso, re, pa El baile está ahí atrás Esos dos ojitos lindos hechiceros ¿Uno cómo sabe si la leche hierve? Cuando hierve Si usted ve que su tío está blanqueando los ojos Ya, ahí, ahí es No, la leche, amor Vamos a taparla para que hierva más rápido No, no Ay, pero yo creo que tapándola si hierve más rápido Si, obvio A ver, la tapa ya Se puede tapar, chicos ¿Sabes qué dice? No, no No, qué bobo Se cocina diferente ¿Se cocina aquí una leche? Sí, chicos, entonces Un rallador, chicos Un rallador, chicos Ay, déjame hacer eso No Dame la a mí Dame la a mí Yo sé Papi, ya es Es una bestia Ah, no, 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 no Bueno, muchachos Esto es fácil Cortamos Creo que se conectó Dairon Dairon al Bluetooth ¿Al Bluetooth? Sí No, pues desconectese Bueno, muchachos A uno tiene que lavar primero las manos, ¿no? Sí Sí Also, otra vez ¿Qué sabes cuando Bluetooth? No Sí Bueno, no, elavala las manos para rellar Malá, malá mía, malá mía Ahí se me ha herido Tiene que hacer esto Miren Listo, ya empieza a meterlo a canero Miren esto Ya, tú dices Hey, chicos, llegó un momento especial Llegó un momento épico Miren, miren No, pero Dayo Dayo, la idea no es que se lo coma Es por el otro lado No Es que se sabe maviquísimo Por el otro lado Va, voy a ir a hervir muchachos hay que vertir solo lo he hecho y suena la suena la suena para para el queso para 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 y musa que le falta color eso está re bueno mijo sí y eso que estoy enfermito no no le echas a la de su ahí ponerle un poquito escucha acá ahí estamos señores feliz navidad o que eso es clave ahí es clave ese es el punto señores que este momento de este movimiento es el que no puedo parar ahí tengo que estar así como cuando estaba cascando a caliche que no para para esos gachitos ahí sí o que hay hay veces que en el recipiente grumos bueno muchachos se tiene que calentar donde le echemos un caldo más que la cagamos hoy lo hago todo no porque no vamos a hacer tantos hielos es que hay que echar digamos los puñuelos que es lo clave que si usted aplica una misma medida de harina que es la misma medida en que eso o sea entonces depende de usted cuánto que eso le eche cuánto le echamos bueno yo voy a rallar otro poquito para que queden bien quesudos y tiene que ser la temperatura del aceite también la temperatura del aceite es 150 gas hay que medir la temperatura del aceite que está clave si se voltean solos está bien los puñuelos le tienen que voltear solos como yo creo que no es capaz de hacer las dos cosas el tiempo pero le chispa que es bueno de las tijas así está bien está viendo no está viendo pibes también me dan en la nariz pero qué chispa sargüey que pase la muchacha que pase la muchacha que pase pues la hermanita que pase la hermanita son pareja como me estaba mirando toda la noche un coqueteo ahí todo o sea sin campeonas y sin mujer ahí estamos tirando paso no si no me digas eso como ha cambiado la vida eric con puma y sigue con puma si le bajó le bajó le bajó si es lo mismo el año pasado todos solteros este año solo Dairon listo ahí está el queso la gente me dice que no le pare y ya se le echa al perro no ah pero hagamos ah se debe besar no para bailar no ya perdí 30 a 0 la bailadita si es innecesaria la bailadita si es innecesaria no perdí 30 a 0 la bailadita si es innecesaria no me puedo hacer eso me daño el corazón me daño esas dañas quedo medio buñuel espere cuánto he hecho vamos a medirla acá pregúntame pregúntame que yo soy Cicero cuánto he hecho eché 15 kilos oye chicos qué pasó ahí cómo va la gente cómo va la gente en las casas si están aprendiendo la receta CBD yo creo que le falta un pisaje de agua recordemos que la mejor receta siempre será la receta CBD que la pueden encontrar a crédito y sin cuota inicial qué pasó ahí para la caspa Felipe bájale fuego no vaya a estar fuego bajo muchachos sino que eso es un bájale fuego al perreo bájale fuego al perreo no vaya a estar en lo mínimo sino que es un poco en la tecnología voy a leer comentarios un momentico dice la gente mientras tanto yo voy aplicando la misma cantidad la muchacha que está sentada detrás del street no merece hacer más debería cuadrar con Dayron no pero no 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 dice donde la donde le ponga la estrella al árbol la caga ve José no pero mierda la estrella está allá Dayron te amo gracias no alejo jajaja marica deberíamos hacer más recetas huevos echele pimienta no pero amigos que clase de natilla comen ustedes Chef Dayron Dayron papacito inmundo gracias Jessy eh la canela canela trajimos no hay canela cierto no le hizo canela paila yo la vez que no les buscaba de Pipe Dayron me ni te he hecho la leche en la nariz Pipe para que le bajemos te completa la cantidad la medida ahora el buñuelo me lo merezco me lo merezco me lo merezco no voy a leer más comentarios no no le dijo el vino 2 no porque me dijo es que hay un buñuelo usted no va a leer más venga entonces Chef Dayron tenemos la mitad tenemos una taza de queso y tenemos una taza la medida si tenemos una taza de queso si rallado y tenemos una taza de la masa preparada para buñuelos si señor entonces que sigue ah bueno se mezcla cierto no se pero con agua eso no le echa agua un poco de agua y ayúdate con una cuchara ah si recogete las mangas para que amases ok lávate las manos ya cuando ya me la lave entonces vamos a echarla aquí pero entonces nos ayudamos con ojo eso tiene que ojo eso es muy importante para la gente tiene que ser alrededor no mentiras no como quieran pero eso eso ahí listo señor aquí como queda aquí hagan lo que hacen los pobres saquen las salivas a mierda si marica que cuaja huevón se chupa culo pipi y se va a quejar que porque yo me lavo las manos se chupa culo chupar culo rico y de que manera y de que manera chupar culo pero amor espere ah espere que hay que hacerle como esto es como el cemento cuando uno ah se vio en otro pico no paila no ya perdí no ya perdí igual no era como para mi era como de mi gusto marica en serio todo el tiempo hay que revolver todo todo bueno eric regalame un poquito de agua ay no sé que hace ay no pero espere y la y la paila con el aceite y que tengo agua ahora no ah ok bueno ahí limpiesela en el poso listo eso es esencial voy a venir espérate ya no pues ahí muchas chospilles pues ya vamos a empezar a hacer los buñuelos entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a prender se nos prendió listo aquí pero en baja en baja porque van bajadas pasame aceite se echa bastante para que los buñuelos reboten un poquito para que nadie listo usted concentre grabando papi es que pipe siempre hace el mismo paso en todos los bailes bien ayúdame ahí brother bueno muchachos vamos a empezar a hacer los buñuelos eso es muy esencial tienen que tener un recipiente hondo para que los buñuelos no sobrepasen la línea de la gravedad no que mierda disculpe no marica no está acá guajando no estamos haciendo mal no está guajando no está guajando no vamos a darle a esto no sé si es huevón pero eso es huevo lento pipe si la indicación dice huevo lento no amor eso ya usted cuando ha visto que en la leña de la natilla le bajan un poquito de leña para que baje la gravedad es huevón es huevón suave no tan rápido suave no tan rápido usted nunca usted ni cocina o men vos pues puta ganaste de bobote no ni cocina ni cocina ni cocina ni cocina lo que se puede hacer es para nosotros qué mantenido qué mantenido es eso es que mantenido por ustedes es difícil es que sí es difícil es que mantenido sí qué gordo inmundo que le ponga limoncito con ron ay lo que dijo usted también la papá la tiene en la nuca ya le doy limoncito con ron eso muchachos vea tiene que hacer entonces como una pala como si estuviera haciendo construcción se hace esto menos mal yo hay de la masa que esta lista no como va chicos oye donde le echas a esa pala que esta ahi la caga oye verdad el aceite no pues que lo iba a abrirme tonto donde le eche aceite esa pala que esta quemando ya y la caga con doble sellado o que no es hijo capaz que le quite esa cosa la toallita que la gente quiere el fogón nosotros somos aguevados estupidos y hay veces incoherentes oye muchachos se le echa bastante coso listo no sean tacaños con el aceite robeselo ahi del vecino o el mismo de ustedes listo no sean tacaños con el aceite me imagino que mas cierto todo ay asi dice el hombre siempre dame mas ahi 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 pa que quede bien entonces lo que vamos a hacer aqui muchachos como con mi primera chamba o que donde haga algo la caga si eso se tiene que darle mas despacio a eso para que te queda oye yo si podia meter las manos asi nooo si si se hace en la palma de la mano si a ver va a ser el primero va a ser el primero esta mas esta empezando a cuajar muchachos esta empezando a cuajar muchachos ojala le cuaje no pues yo nunca echo natilla ay ya empezó a cuajar graba 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 eso ay nea nuestra primera natilla ahora si es el momento de parar no le cuajo arica no podemos parar mire como esta burbujeante hay un dato curioso y es que las familias de aqui de medellín los hijos se comen esto crudo eso sabe chimba eso sabe crudo chimba que? la masa la masa con el queso y pa usted no es pa este chino porque tiene la papada en la nuca tambien no pero amigo que estas haciendo no puedo parar no puede parar porque se cuaja para que la gente vea bueno aqui estamos arica soy un re puto especialista haciendo esto ya esta ya esta punto de caramelo mijo muestra a ver listo ya tome su medida mijo muestre como estamos de medida por aca a ver eso bien bien no me preocupes que eres que el culo oye yo ya voy a ser el primero no tiene que estar punto plastilina ya mire no donde usted sea eso no le rueda mijo haga bastante haga como que como hacer una bolita ok vea esa es la formula no así no como tiene que amasarse mas ah ya cansado ah no es necesario girar el cucharo da mala mira muchachos no 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 con su conversacion ahi con el chad con el chad con el chad marica suena nos va a alcanzar para jeffrey y la mujer y ya nosotros si no vamos a alcanzar a comer mismo a nosotros todo el mundo nos critica como decimos set up porque como se dice set up vamos a morir de hambre mio set up set up no set up set up no es set up porque uno mantiene set up no set up set up muchachos ahi estamos haciendo la natilla ya dejalo el ingles se une la ultima con la primera cuando termina con su antivocal si porque no te llevas de ti al cucharo uno sabe que la natilla esta buena cuando no se esta pegando cierto? no y cuando sabe buena esta ahi se esta pegando hasta la chica no 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 ah vea vea cuando se hacen asi ahumados es porque se esta quemando completamente normal completamente normal si? usted sabe de eso? esta remela esa natilla va a saber una chinga oye pero que chima que usted pusiera un meson ahi pero es que pusiera el brazo no pero eso si le falta mucho es que me estas incomodando si usted me dejara yo lo haria remelo eso si le falta mucho daire uuuu que pereza que pereza la gente en la casa que dice eso y por qué tan esa de nacer que siga la haciendo asi mas pero con una sola mano como haciéndola asi pan pan no pero eso es para cerrar eso o que? si es que que pegue la mano ah si? a ver y ahora pásenlo por la cara si me decía su mamá ayer que brother ahora pásenlo por la cara oye eri brazo no pero aca eri agüita hay gasosita hidratación eri ahi agüita que me hace ahogar agüita agüita para el niño eso agüita brisa que nos llevo a la cara eso si le gusta eso si le gusta la novia de pipe que lo rocen por la boca ya hay que avisarme bien caigo bucha bro pero se pone a mirar para allá para allá a ver como estamos aca no bien listo entiendeme agüita papi pero cuidado con el termómetro esta calentando a la gente brother la gente me dice que ya pague no oye oye marica si hacemos dos buñuelos así de este tamaño ya eh chicos por qué no estoy ayudando yo porque yo ya sé yo ya sé quiero que los chicos aprendan hoy ya sabe que voy a hacer todo esto voy hijo de puta oye toca hacer buñuelitos así de esos de 200 de los que son así no pero ayer estoy ensayando dejame ya falta el aceite miren mírenlo me falta cuando metiste el dedo me va a tocar hacer buñuelitos de dos lucas ve marica yo también digo que ya estuvo oye echame otro poquito de aceite que me está pegando mucho no es que eso igual en el aceite no hay problema moho yo creo que la paga y ya la servimos en recipiente si amor yo lo estoy maniabreando pero dejame hueón que vos no sabes tampoco de eso no le echaron canela no no nos gusta ay que no a pipe salió alérgico a la puta canela si pipe era alérgico por la oreja por la oreja no puede comer canela por la oreja no puede comer canela era porque no teníamos vale les voy a decir algo nosotros echemosle un palito para que crean que si yo les voy a decir al que le toque limpiar esto uy es que guapasa el que dijo eso van en uy guapasa es que es esa guapasa si es delicioso cuanta gente hay 17 mil uy que poco de chismosos hueón 800 ok dale a ver marica que hijueputa niveles de pipe ay pero vení nos faltaban unas cosas los platos desechables para darle a todo el barrio marica sabe que deberíamos hacer parés una tija ay que cosa tan hermosa ahí vas bien pero sin salpicar y si ponemos una cámara móvil y le tocamos a los vecinos móvil y le damos manilla eso uy vos te imaginas dándole la antilla y que los intoxiquemos ay bueno rea sería sensacional que chifo de que chismos va a tocar al vecino si al vecino él me saluda cuando sale para el trabajo si su mamá también no pero eri usted en vez de no hacer nada ya siente por ahí apelado si allá al lado hay un niño que pelado pero vayas siente por allá rica yo también digo que ya pero eri si es que el experto en la tija pelado pelado pero vayas siente por allá no todavía le falla dejé molestad a sus tías gairas présteme el teléfono présteme el teléfono yo llamo a la cucha ay pipe mal parido me asusto la gente se está preguntando el only de mall no pero amigo no que va a tener mall only ese gurre se llama mall guau guau uy hey 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 jeffrey ¿ponde está? mire mire a ver que no hay ruena mire mío que digo todavía le falta chicos ah que pereza con eri huevo todavía le falta chicos vale chao que doña celciel que va ma ma así es la tija me imagino como va a quedar la cocina como va ahí usted que dice ya estuvo la tiene en bajo o en alto eh siempre en alta siempre en alta porque prendida en baja en baja ah en bajo saque en un platico pequeño un poquito empriada de cigarros ah no la señora sabrá pues mucho es que mira uno se da cuenta ahí que todavía no está yo veo que sí vea déjela empriada si ya está ah ya está ya está mire doña Elsie parece una cagadita de salvador cuando le cae mal el tetero más grandes los de salvador son más grandes eso siempre dice cuando le preguntan el tamaño del pene de pipe amigo y la mamá siempre oye eso es súper grande usted que no yo a Diron como va con la masa doña Celci vea esa es la masa pañelo si la masa gotea mucho se le revientan los puñuelos a ver si gotea póngala la mano así a ver no gotea no gotea pues como vea como tiene eso de pegajoso Diron ah bueno entonces le falta maicena o agua no agua le echó mucha no antes maicena no se cuaja más falta maicena y se la escucha si obvio si ve porque cuaje tiene mucho queso tiene mucho queso si ve y regañando porque me lo está pero echame agüita no mamá se la hacía a ver es que no le echo la medida son dos tazas de harina callala 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 vea que mi maricón van a quemar ese micrófono ahí tan cerquita del bobo claro como se los pagó cierto mire a ver si ya despega del plato el como a ver la prueba de fuego a ver come a ver probá probá no uy esa agua le falta que paso que tiene que jalantear bien porque la revuelve así no me dijo que mirara si despegaba doña Elsie ay señor yo se cuantas natillas ha hecho pero con la mano muchas mijo no pues si no con la mano no mire eso todavía le falta pero espere pero está buena está re buena no si la cucharadilla si está buena no amigo más bueno te amo yo también doña Elsie sabes que no hagamos buñuelos no qué chingada esto le falta un toque ay cállate me gusta el ron de vinola con este termómetro que se ha quemado la gente eso es muy bueno aulá aulá más bien servipal aulá a la gente más bien estoy analizando que yo creo que nos va a tocar que te leen más más marina sí más harina sí con la carchuga no es que tiene que no 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 amor es que tienes que tratar de compactarla bueno es lo que es que la pero buena si está esa hijueputa buena si está hijueputa esa compactadita si está chifra si está chifra está re buena esa hijueputa ¿listo? no 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 sona chifra es una chifra es una chifra es una chifra Vamos a tirar una, a ver si de cocina Brian, cámara Es que todavía no está hirviendo esto ¿Cómo, cómo? El aceite hierve noche Quiere esa muchacha Y tiene que tener 150 segundos Entonces no lo hagamos tan grandecito Quiere esa muchacha, mucho más pequeña Chicos, ¿cómo la ven ahí? Así Es que está sopa Tiene que meterlo bien Eso, yo soy experto metiéndolo Yo lo compacto bien Yo lo compacto bien Todavía no está Ahí, bien, bien ¡Bien! ¡El primer nielo! ¡Hay buñuelo! Oye maluco, si le meto un poco de sudor ¡Se está ahogando! Eso es así normal ¿Se está arriba el buñuelo? Tiene que subir Pero es cuando hay cocina No, todavía no está en la 6 Sí, el buñuelo tiene que subir Sí, el buñuelo tiene que subir Hay veces la vida te trata mal Y uno siempre tiene que estar abajo Eso es lo mismo Habla más bien en el micrófono, Eric Bueno, chicos A veces es necesario tocar fondo Para poder subir Pero bueno, el nuevo no va a subir Mira, el Cucuta El Cucuta es siempre abajo Pero en un momento a otro Por ahí, ¿qué? En 200 años Le pongo yo No, el otro año Que resista al fútbol Debe estar en la A Bueno, más de un puñuelo esto ¡No! ¡No! Oigan Es que yo siento que esto A ver A ver, a ver Páralo Yo en el burbujeo me doy cuenta Yo en el burbujeo me doy cuenta Es que déjame ver el burbujeo Yo en el burbujeo me doy cuenta Eso me lo enseñaron Sí, pero échale maicena Le tiene que echar maicena Echarle maicenita aquí Yo creo que puede que Ya sé Echarle maicenita acá Subámosle un poquito al fogón Ah, sí No, Cucuta ¿Qué no había hablado huevón? ¿Cómo va a quedar esta cocina? Oye, yo voy a limpiar de una vez ¡No! Yo voy a limpiar de una vez eso Eso, eso sirve para limpiar toda la mesa de una vez Marica, mira el burbuñuelito ¡Mira el burbuñuelito! 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 ¡Ya llegó a puta! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue eso? Marica, no me cayó aquí ¡Eso me cayó aquí! Marica, que fue ahí ¿Qué pasó? Perdió un ojo, perdió un ojo, perdió un ojo, perdió un ojo Se explotó solo Alguien, alguien le echó una escupa pa' que eso subiera Marita, es que mira ese buñuelo Mira eso, mostrado en la cámara Eso solo es cascar Ah, es que estaba haciendo era un huevo Mira ese buñuelo, huevo Ay, como no rea, pero que fue que usted aquí, mi hijo Oye, bájale, bájale la gravedad a la superviadad que pasó ahí, huevo Marita, eso por qué quedó así, huevo, me entiendo Pero a ver, pruebo A ver, va a probar Efectivamente, es un buñuelo Es un buñuelo, es un buñuelo Es un buñuelo, es un buñuelo Lo importante es que salió como sea Sino que me inspire mucho en el corozo Oh, esos son más pernos Claro, quedó bien Oye, que es porque tiene mucho queso Sí, es porque eso Entonces hablen Ay, no, pero la buñuelo se saca Mostra, mostra Mostra, mostra Ay, esa buñuelo, ¿por qué era eso? Ay, no, era eso Este buñuelo, ¿quién, huevo? Marita, pues eso no podía flotar así, huevo Marita, sacaron climán de los Necesito papel higiénico ¿Para qué? ¡Me cague! No, para limpiar un poco eso No, limpiamos eso igual Osa lo hace Con el trapo Marica, pero entonces Es que esto no absorbe Pero entonces llegamos a una conclusión Es que es aceite No, tiene que ser amor, papel higiénico Por eso, servilletas, son muchas servilletas Muchachos, pero entonces es por el queso, ¿cierto? Ah, y aquí hay una mujer también, no ayuda Ay, me quemé Uy, qué tal es tan machista Uy, mis ojos Uy, sí, ¿quién dijo eso? Usted está diciendo que una cocinera es una chismosa Sí, pero la cocinera más hermosa que he visto ¡No! Lástima que lo avesa, no lo dejó ver Ya tuvo que haber estado esta mierda, pues la chismosa Vamos a empezar a los recipientes Ahí tenemos unos platicos chismas No, marica, pero para que Para que no Espera, espera, espera Para que no se siga estallando Le voy a hacer un masajito ahí en la nuca Que está un poco tenso Para que se me laje Uy, sí, ya tiene que relajar a mi marica Marica, me quemó aquí en el ojo Es que usted ahí tiene algo ¿Sí? ¿Qué tengo? Sí, el reflejo de su mamá en pelota Epa Póngame ahí, mijo Oye, chicos, pues yo sé que ustedes ya terminaron su proceso de natilla Pero... ¿Por qué no le metemos matillita sin puño de loque? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a comer matillita sola No, no le hagas sangre eso no Es ahí Ahí No, pero eso alcanza para la mujer de Jeffrey Para Jeffrey ya Vení, tenéla ahí Uy, me deja lamerme la olla Pasamos alito Ah, eso también es muy tradicional, chicos Lamese uno la olla Y robársela No hay quien la merece Uy, pero no estamos mostrando en la cámara Vamos a dar un clip La cámara, no estamos mostrando en la cámara Uy, abrí ese clip Ese clip es mundial, pa ¿Cómo es? Nos va a estallar ese huevito, huevón Bueno, señores Así quedó más o menos la natilla Del Señor Philip Bueno, muchachos Venga, ¿por qué no me ayudan a amasar esta mierda? Ya estoy cansado, huevón Ya estoy cansadito, huevón Listo, va al pro, va al pro DJ ¿La vas a meter? Si ¿Ya te lavas de las manos? Listo, laves de las manos pues pelado Así son las tías cuando uno quiere ayudar Es que vaya, laves de las manos Oye, había que lavar el menzón primero No, es que le pegó una cucarachita No, la cagamos Una chiripa Una chiripa Dale, métele, métele Vos sos la bestia Dale No, yo pensando que Dios hoy era un muñuelo Es que Dios es un muñuelo Oye, muéstale el clip Ahí vemos el clip Reaccionando el clip A ver, muéstale el clip No, estábamos en plena celebración del muñuelo Tal Chao Ay, no Ay, no No, el clip del año No, me cayó esa mierda en un ojo Ah, es que ve Tengo orzuelas Secuelas No, para mí Eh, secuelas Pero eso son secuelas navideñas Marica, pues está muy buena Oye, pero entonces yo creo que Pipe Chiquito Le cayeron muchas Que marica vizco, güeyón Marica si tuvo que perder más de un No, pero mira la verdad Marica, está muy buena No, me voy a bajar el clip Es que Gatsby, pero a mí no la escucha Eso es lo mejor Sí, obvio Pero no la escuchar a los demás, pues Uy, no Muchachos quieren probar Sí, sí Ah, digan que no No, pero se tiene que esperar ¿Ustedes les gusta caliente o fría? Pues diría bueno, con el muñuelo Ah, no Con el muñuelo Ah, no, y qué más quiere ¿Qué toma? Pecha y se No, pero el muñuelo se retrasaba un poquito por la olla No No salió explosivo a la hijueputa Qué miedo, güey Qué miedo, mira esa mierda Ahorita lo sabe Yo no sé cómo va a limpiar todo eso ¿Qué? Ah, no, yo 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 lo hice, yo lo hice Yo lo hice, entonces yo los limpio No, sé que la La cuchara que me la la vi por todos lados No, pero nos hemos piqueado 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 No me va a dar asco de mi hombre ¿Qué? Ah Ah, pero ya, vea Pa' que las tres pantalonetas Listo, ahora se volvimos 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 Ya, 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 ya Y acá tenemos al primer involucrado Gracias Chicos, quiero mostrarles Esperarles la martilla Pero espere, espere Porque la olla así es mejor No, no ¿Qué? La enviaba a cuchara Pero déjame darte a mí Pero quitamos ese sonido Espere, espere Espere, espere, pipo Ahorita cuando ya hacemos los buñuelos Probamos todo No, es que ya está Oye, pero usted solamente quiere Que prueben la receta de él Es que mire ¿Qué dijo su mamá? ¿Qué dijo su mamá? Que no me quería Que no volviera a la casa Dame lechita, dame lechita ¿Qué le dijo la mamá Pipe? Que no estaba programado Pero Pero ella dijo Que la masa no tenía que gotear No, pero No, pero bro Tienes que ponerla como así A ver Estáis y me goteando Gana esto Mira, esta es la verdadera masa Buñuelo, papá Bueno, me está puesto A baja mierda ahí Oye, la reacción Bro Deme pues un qué Deme pues un Ya, ya, ya La reacción Vaya con la puta mierda Buñuelo Se nos comió la gatilla Bueno, señores Uy, no, pero es un El Oteri No, pero amigo No, esa mierda se explota ¿Será? No, se explota menos Yo digo que se explota No, donde nos explote Ya la cagamos Ahí sí Sí, porque ya saben Mucho calor Obvio Vos qué vas a ver Yo confío en ti Yo confío en ti Dale G, dale G Va, va, va Uy, no Dale, dale, dale Pero alguien que haga la cámara No, déjela ahí Igual que van a ver No, de cualquier Y no, pero yo no Esa muy grande Amor Esa melo, esa melo Sí, esa muy grande No, ese buñuelo Esa melo Eso ni debajo Porque quedo En el piso Sí, quedo tocando Mejor, mejor Tranquilo Ey, siga, siga, siga Si hay buñuelo Si hay buñuelo Oye, pues tienes que echarle más aceite Tranquilo Más aceite no le podemos echar, chicos Lo giramos y ya Tranquilo Lo giramos y ya Míreme esa belleza Míreme esa belleza Oiga, si hay buñuelo Si hay natilla Para los que estaban diciendo Ah, es que erina 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 Mire, que belleza de buñuelo Que belleza Ahí está Que belleza de buñuelo Pase que sea el buñuelo Inyéctele lo que quiera al buñuelo Papá Eh, ave maría, hombre Que yo no sabía Ah, que yo no era paisa Güe, bun Chao Ahí están Ay, bonorrea ¿Qué les pasó, chicos? No, aquí Reclacionando Que quede chipa de buñuelo Chimpa de buñuelo Sí Tranquilo A la hora de comerme Un hijo de puta Es que eso pasa ¿Por qué, chicos? Porque ustedes No habían ¿Y ese botón? ¿Cuál botón, chicos? Al de Pipe ¿Qué pasó? Uy, pero nos bajamos Horrible No, no No, sabe toda la gente Ah, ok Es que esas copas reiches No, pero amigos Ay, chicos Eri, ¿sabe qué? Hay que tener un cosa así Que se sube Que pa, pa Pa que estuviera un poquitico, ¿no? Y usted no tiene Nosotros no tenemos Deberamos a tener la chimbada Hay mil doscientas personas Ah, mira Se reventó uno Se le está saliendo uno Todo Mira ¡Oh, eso se va a jugar! ¿O sea, eso se va a jugar? ¡No, eso se va a jugar! ¡No, eso se va a jugar! ¡Chicos, no! Les voy a decir ¿Por qué eso está reventando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque abajo Un poquito de aceite No, no No, así no está reventando ¿Por qué lo dejo? Porque había muy poquito de aceite Pero ya No, bueno Los puñuelos no debían Por qué hacer Ahí salieron todos raros ¿Cómo pasaron raros? No, pero Dayron Dayron ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? No, que... Uy, esos gorros Sánchimba, no Primer plano ahí Un primer plano ahí Durísimo ¿Qué más puñuelito que Dayron? Ve, Christian Cárechimba Y fue puta Ahí se salió uno Uy, pero salió reventado No, y se le está saliendo el queso por aquí Listo, chicos Esto es lo que es Una puñuelada No, pero si se ven rico Ustedes no le discutan jamás a su papá Amigo Jamás No, pero yo siempre confío en Yerick Yo siempre... Lo sabe, para que dejes de grabar tanto mierda Que no está grabando nada No Este sí, yo creo que tiene pedacitos de... Yo creo que ya los pueden ir sacando ¿No? Quédale, Tepe Claro, que le estoy haciendo Ay, chicos ¿Cómo ven esa toma? No, pero Dayron Sí, Pipe Pipe, Pipe Sí, ni chachos Pipe ¿Qué? Pipe Está grabando el fuego Sí, sí, sí Es que sabe que este pedacito de masa Creo que no está lista, chicos Pues puede que se me explote Todo estará bien No, pero Pipe Pipe, sabe que desconecta la cámara Un free ahí, Dayron Un free Yeah, yeah, yeah Acá Ey, yeah, ey, ey Eso es una puñuelada Yo vengo de abajo Y te como la almohada Yo me meto con la base Te como la almohada Ya, tírame otro Tírame otro Yeah, yeah, yeah Entrando a Navidad Yo vengo a improvisar Natilla y buñuelos Uh, sensacional Eh, en familia Con amigos Uy, me gusta que me toque mi tío Ramiro No Ahí lo metí breve Ahí lo metí suave después Pero chimba, chimba Marica, yo siempre confío en Eric En Yerick ¿Vas a tomarme una Pepsi? No Listo chicos Vamos a ir sacando los buñuelos Mi primer buñuelo Yo creo que ese ya está No, ese va a estar más crudo por dentro Ponelo aquí, ponelo aquí El recipiente, el recipiente Hoy la mujer dice que va a quedar crudo Sí, ese todavía está crudo Listo, entonces cómprate Tus buñuelos Venga chicos A ver, la prueba Espera, espera A ver, a ver Abrilo Abrilo ¿Me hacen o no? Mi primer muslito de pollo ¿Pero era un buñuelo? ¿Será que esto es de las que lees? No, pero usted lo muestra así no para nada Pero muestra hacia allá, hacia allá, hacia allá Pero muestra Es que está muy caliente Entonces usted, ¿qué hace? Pega tres cachetadas Ah, crudo hasta la chimba No, eso está crudo No, mira Eso está crudo No, eso está crudísimo A ver, a ver, a ver Coca Oh, eso es Coca Positivo Positivo para Coca Caído, amigo Está muy crudo Pero que hambre está Dijo de puta, amigo No, no tenemos que ir a jugar Ay, sí Esto ya vimos en Envigao, amor El aceite está muy caliente Vamos No, no, si está crudo Yo ya lo probé Muchachos Está crudo, pero Está crudo, pero Está crudo, la verdad Y esto es para la solución, amigo Y chuzalos un poquito Que bajémosle el fuego, chicos Dice la chica Está bajo el todo Chica Y está ya mal No, es que yo la acabé Y ya está mal Está muy caliente Ahora todos son buñueleros Ahora todo el mundo Lo va a haber matillo de buñuelo Que perezo No, no, no Estoy todo borracho Con esta Lola Me preguntó ¿Quién es este lindo? Pero Buenas Quiero ver la panadería Ah, 602, por favor Ahí ya te abro No, ahí llegó la masa La masa buena No, la mata Listo Seguimos acá Tiene mucho aceite Y te puedes quemar No Ese queso no es para mí Dele natilla Jeffrey, vení y pruebe la natilla A ver cómo quedó Dele natilla en buñuelo Sí No entendí No entendí Oye, pero dale a Jeffrey Para que rachera La gente te está pidiendo Que te demos natilla Jeffrey, prueba la natilla Ahí, ahí, ahí Pero acercate Porque ahí no te queda La encuadre, amor Ahí queda, Jeffrey A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien Bien Eso es todo Gol, gol, gol Gol ¿Qué tal? Sí Pero ya, papi Pasa la prueba Sí, sí Ahora tu novia No le creo Novia, ven Novia, vení No, sí, está buena Está buena Está oficializando Al que sea Está re buena Ese hijo de puta Soy una bestia Tira la cámara Un momentico Para un lado Vamos a la natilla Aquí está la natilla Señoras y señores Natilla 100% garantizada Dale, amigo Dale, rompe Somos unos expertos Haciendo esa mierda Ya llevamos casi 20 años Bueno, sacamos los puñuelos Bueno, espere, espere Saquemos acá los puñuelitos Espere, espere Espere, ahí ya Están saliendo Estos ya estuvieron Estos ya estuvieron Estos ya estuvieron A ver Yo sí quiero abrir uno A ver A ver Uy, uy Melo, melo Ahí está Uy, buenísimo Ahí está Mira la contextura Y por qué ¿Y quién le metió a Arequipe? ¿Cuándo le metió a Arequipe a esos puñuelos? Llevo un momentico Ahorita Madre, mi amor Puedes, por favor Madre, ¿no fue que los compramos Y los pagamos? Estamos Bobo Oye, mira Esa paila hace magia Subí, subí Esa paila hace magia Ahí, ahí Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda, muchachos A ver, a ver Cuando le metimos al pastelito A ver, a ver, a ver Pilas, ahí que salen saliendo cosas Siguen saliendo cosas, muchachos Ahí, sí Ojo ahí Siguen saliendo cosas Siguen saliendo cosas Ahí Uy, esos puñuelos Bueno, señores Esos puñuelos Sí me quedaron buenos Ya nos dimos cuenta Que somos un experto Haciendo natilla Pero una mierda Haciendo puñuelos Pero bueno Así lo vamos a disfrutar Y así vamos a estar Saquen a la tía a bailar Saquen a la tía a bailar Sigan Sigan en esto A ver A ver A ver, que salió ahí A ver, a ver Cuando que chimba Que lo saco Y era el celular Lo vais a que no sirve Para una mierda A ver Miremos a ver Ya ese puñuelito Que hizo Eri No sé cuándo Ay, ese es de Arequipe De Arequipito y todo Me metí de Arequipito Ojo ahí Que va saliendo Una puñuelita Esa natilla Mira, mira También le metí al mojado Nosotros no podemos hacer Tan mierda De ir a comprar Chimbadas Bueno señores Básicamente así fue La natilla La puñuelada Esto fue todo por hoy Dios los bendiga Blog Bueno ya terminé Mi super blog Bueno vamos terminando Este amigo Que nos espera Una patonia Y nosotros comiendo natilla Muy bueno Muchachos Que les pareció La natilla Con nosotros Díganos A ver De 1 a 10 Cuanto nos dan Copian ahí En el chat De 1 a 10 Cuanto nos dan Porque queremos ir En diciembre Al barrio Que más voten En el barrio En el pica estéreo Y en mix 89.1 No, pero desconectados Oiga Esta semana Vamos a tener Un super invitado Al programa Eri Ah, sí Pero una bestia ¿Vas a decir quién? ¿Por qué? No, es que yo quiero Que sea sorpresa Porque apenas no se ve Sí, mejor no hablemos mierda ¿No? Pero Siempre que anunciamos Alguien no viene No, pero Una pista Está muy pegado Está muy pegado Una pista de bicicleta No, pero Están marica Bueno, ahí está señores Pues nos vemos Mañana Mañana transmitimos ¿Cierto? Mañana se camella Sí Mañana de camella Mañana de camella Porque seguramente Nosotros somos De Gol Caracol ¿No? Y mañana vamos a hablar De las tipos de novenas Que hay en diciembre Es que mañana Es que mañana juega Colombia Mañana juega Colombia ¿Contra quién? Contra Paraguay Pero la selección De los grandecitos No De los grandes No Sí, 17 Ah, no Pero sus 17 casi no vemos Ni femenino Ni esos No Uy, uy, que machista Nea Nea Que re machistón No, como así Si es doble fecha No mentiras señores Nos vemos mañana Reaccionando al partido Desde las 9 de la mañana Vamos a estar transmitiendo Sigan soñando Dios los bendiga Y esto es Despectados